Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Luego de elaborar 18 años como elemento de seguridad pública en Michoacán, Magdaleno Muñoz fue despedido y una indemnización de 12 mil pesos es el único pago que recibirá por un empleo al que le dedicó casi la mitad de su vida. Entonces, desde hoy que nos ofrecen 12 mil pesos por 18 años, no creo que es mi necesidad. Durante los últimos días en Michoacán han sido dados de baja más de 260 elementos de corporaciones policiales de Michoacán. La gran mayoría, al igual que Magdaleno, ignoran las causas de su despido y desmoralizados. Solo buscan que se haga conforme a derecho. Me dicen que el día de hoy se me comunicó que estoy dado de baja, pero no voy a pasar por eso cuando se le encontró la confianza. Entonces quiero saber mi situación. Emocionalmente no hago bien. En rueda de prensa, Luis Guilfrido Navarrete Virrueta, coordinador de la Red Ciudadana de Organizaciones, Recio, se pronunció a favor de que sean respetados los derechos de los policías despedidos, mismos que, dijo, están respaldados en la Reforma Constitucional del 2011. La Constitución se reformó en el año 2011, donde todos tenemos derechos a los derechos humanos, incluyendo los policías. Y por eso estamos aquí, este grupo Recio, porque estamos pidiendo que se les reconozcan los derechos humanos a los encargados de brindar seguridad pública. Dijo que la indemnización de los elementos debe ser conforme a derecho y de igual forma se deben vigilar las garantías individuales, de quienes en este caso lleguen a suplirlos, porque no se respeta el derecho de antigüedad. Van a entrar nuevos servidores públicos a hacer el servicio de la función pública, entren nuevamente sin que tengan derechos laborales, sin que se les considere como personas, como seres humanos. Navarrete Virrueta recalcó que a partir de hoy, la instancia que representa pondrá a disposición de los elementos despedidos un grupo de juristas para que les asesoren en la defensa de sus derechos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.